No, baja, baja Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper súper bien Yo soy Mireia, de ahí en nombre del canal, Mireia Manse Si es la primera vez que me veis, daros las gracias por darle click a este vídeo Y si ya me seguís hace tiempo, gracias por seguir dándome vuestro apoyo Y seguir ahí detrás de las pantallas con mis idas y venidas Que ahora voy a procurar ya estar más fija porque ya me estoy organizando mi tiempo Y bueno, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy os voy a traer unas compras de SHEIN Que he ido comprando, bueno, han sido varios pedidos, no ha sido todo de una Así que nada, vamos a empezar con el howl de SHEIN Aquí yo haciéndome la señal interesante con un howl de SHEIN Es ropa y apán, es ropa y punto Lo primero que os voy a enseñar es este pantalón de aquí Que en realidad es de Zara Pero os lo quiero enseñar porque vi que había un clon en SHEIN La calidad yo creo que es la misma por lo que he visto en fotos Tampoco os lo puedo asegurar 100% Pero vamos, es una tela finita para verano, primavera-verano Como podéis ver es un pantalón moradito Que acaba sin campana, me lo veréis mejor puesto Deciros que a mí me va a estar bastante larguito Y bueno, yo tengo tripilla así que me marca la tripilla Pero bueno, esto no pasa nada cada uno Pues luce lo que tiene Yo tengo tripita, un poco de curvitas, un poco de culeto Pues todo, lo luzco Y yo soy yo de mi cuerpo Lo que he heredado de mis padres Los genes que me han dado Este es de Zara pero os dejaré el enlace de este pantalón en SHEIN No os digo que podéis encontrarlo en Zara Porque era exclusivo online y ya no está online Y en tienda, dudo que lo encontréis Por lo que acabo de decir, que es exclusivo online ¡Uuuu! Exclusividad Bueno, ahora sí que sí, vamos con lo que es de SHEIN SHEIN Lo que sí que he comprado en SHEIN No clones de Zara en SHEIN Y bueno, lo primero que os quiero enseñar Es este pijama de aquí En un tono verde Yo lo cogí en un tono verde Estaba en un tono rosita Y creo que en uno gris también estaba, si no me equivoco Como veis es así, peludita Y con un letrerito que pone Little Star y un montón de estrellitas La verdad es que estoy ahora mismo en uso No os enseño el pantalón porque lo llevo ahora Es un pijama súper, súper calentito Cuando lo llevo todo junto O sea, ahora obviamente no lo voy a llevar separado Cuando lo llevo, mi novio dice que parezco el RINCH Porque como es así peludito Tanto el pantalón como la parte de arriba Dice que parezco el RINCH Pero da igual, está muy gracioso Deciros también que por abajo lleva una gomita Por lo que se ajustan también a la cadera Lo que es la parte de arriba Y los pantalones son... Es que claro, como lo llevo puesto Son como este acabadito de aquí en puñito Lo malo es que a mí me quedan un poco cortos los pantalones Y mido 1,56 Y me va muy, 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 muy costito Justo a la altura del tobillo Entonces si me diis más que yo, que seguro Porque es que yo soy muy bajita Os quedará algo cortito Vale, que me estoy enrollando mucho con un pijama Vamos a pasar al siguiente Que es este de aquí Aquí lo estoy enseñando al revés Que como veis es en un tono blanco con flamencos Este sí que no lo he utilizado todavía Pero sí que lo he lavado Obviamente toda esta ropa la he lavado antes de utilizarla Por si de casa También es así peludito Calentito Por abajo De la parte de arriba de este pijama Es también así como tipo sudadera El puñito también La parte de abajo no es blanquita Es esta de aquí Que es así en un tono rosita Tiene su elástico Que da bastante de sí Y por abajo no tiene nada Es sueltecillo No tiene ningún elástico ni nada Me lo he probado y es muy cómodo Muy anchito Muy calentito De igual pero bueno Me hace ilusión empezar con el pijama verde No sé por qué Voy a hablaros del jersey que llevo ahora mismo Que también es de SHEIN Porque me lo vais a estar viendo todo el rato Y por si acaso os preguntáis De dónde he encontrado un jersey Tan básico y práctico Pues en SHEIN Y es este jersey Como veis no es de cuello muy alto No sé cómo se llama este tipo de cuello Si alguno lo sabe que lo deje por comentarios Por favor Y así yo voy aprendiendo también Porque no me sé en muchos términos de moda tampoco Es hasta esta altura Que no es que me encante Pero está bien también Este es un jersey con sus ocho Normal de toda la vida Muy básico Muy sencillo Muy talentito Ahora paso a enseñaros este Bueno jersey No es Es camiseta De invierno De cuello alto Como podéis ver En un tono beige Y la verdad es que con este Esta camiseta Es que no sé cómo llamarlo Porque jersey no es Pero creo que en la web lo llaman jersey Pero para mí esto no es un jersey Voy a repetir O sea Yo lo cogí en este tono Como estáis viendo En un tono beige Pero estaba en blanco En mil colores Mil colores Esta es la típica prenda de SIN Que es básica Que tiene dentro de cientos mil colores Me la compré Me gustó mucho Estoy muy contenta Lo que no me fijé A ver si os lo puedo enseñar Cuando la llevo puesta Se ve Ahora Cuando la llevo puesta Se ve bastante Bueno bastante Se ve un poco Y es que me vino Con un pequeño agujerito Que no lo vais a poder apreciar Pero ahí tiene un pequeño agujero Simplemente le puedo pegar Una puntadita Y luego ya no se nota No sé si fue cuando lo recibí O cuando lo metí A la grabadora y a la secadora Que se hizo ese agujerito Compré también un vestidito Tipo jersey Porque es que yo estaba En búsqueda y captura Como si fuese un Pokémon De vestidos tipo jersey Y en Mango Vi uno que me gustaba muchísimo Pero luego no me quedó bien Y lo tuve que devolver Así que seguí mi búsqueda y captura Después de no sé Tropecientos mil años Que llevo en búsqueda y captura Y vi este jersey vestido Como es más difícil De devolver así Me lo he quedado Porque como vestido Me está muy corto ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Lo utilizo doblado hacia adentro Para que parezca un jersey normal Y con un pantalón Para darle uso a lo que he comprado Está bien Pero la pena es que yo no lo gasto Como vestido Que es lo que yo quería Así que sigo en mi búsqueda y captura Del vestido jersey perfecto A ver Este si sois altas Obviamente si a mí Siendo 1,56 Me queda ras de culete A no ser que queráis ir muy mini falda No os lo recomiendo Como vestido Paso a enseñaros algo Que creo que era de la sección de premium Si no me equivoco Tengo algunas prendas Que también eran de la sección de premium Pero esta era una Que creo que sí que sí Es este súper mega pantalón Naranja Súper naranja Que esto era ideal para otoño Pero Es que La situación en la que estamos No puedo utilizar este tipo de pantalón Que podría utilizarlo Pero lo veo como un pantalón más de arreglar Pues es un pantalón Súper súper largo para mí También que tengo que cortar Y volver a coser Bueno yo no Voy a intentar convencer a mi madre A ver si me lo hace Es un pantalón súper ancho Súper campana Súper bonito Precioso Me encanta como me queda Y luego tiene el detalle De que parece que sea peto Pero puede que no Puede que sí Porque estos tirantes Se pueden quitar Así que tienes Dos prendas en una Y cada vez Pues lo puedes utilizar De una manera diferente Eso es pensar Con la cabeza Y ahorrar un poco de dinero Yo no sé por qué sigo intentando Comprar ropa de pana En sillín Porque ya he tenido experiencias En las que compro ropa Que parece de pana En la página web Y luego te llega Y es un mocarro Porque yo por pana Una prenda de pana Yo de una prenda que es gorda Que la tela es gorda Que la tela te abriga Que la tela te calienta Pues he vuelto a comprar Una prenda de pana Esta falta de aquí Que también está en tropecientos mil colores Yo la compré en gris Y mira que me costó decidirme Por el color Porque digo No sé si gris No sé si verde No sé si marrón ¿Qué haré? Iba a comprarme las tres Pero dije Mireia Piensa Recapacita Compra una Y si te gusta Luego compras más No voy a comprar más La voy a utilizar Pero no voy a comprar más Porque esto tiene de pana Lo que yo de santa Dios te salve María Y en años de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu nombre Jesús Esta falda de aquí Con sus botones Toda esta parte de adelante Y su tela de pana fina Extra fina Que tiene nada de pana Que es más bien Una falda de verano Por si no os ha quedado claro No es pana de verdad Es que es verdad Yo no sé Me juzco un poco en verdad Aunque no lo parezca Aunque estés sonriendo Pero es que gastarte el dinero En una prenda Y que luego No sea de pana Me dirás Me dirás Tampoco es una prenda Que sea muy cara Pero que aún así duele Porque eso seguro Se nos puede haber gastado En otra cosa Y ahora os voy a enseñar Dos americanas Y es que quería volver A utilizar americanas Porque hace unos años Yo llevaba americanas Prácticamente todos los días Sobre todo los fines de semana Porque era cuando sabía A cenar O lo que sea Por ahí Y así con la americana Me veía más arreglada Pero de un tiempo A esta parte He dejado de utilizar americanas Y las que tenía antes Aunque me he desecho Unas cuantas Mis favoritas Las he guardado Pero quería Volver a retomarlo Y digo Voy a intentarlo Con nuevas americanas A Yorick De... Bueno Ha cambiado el nombre De su canal de YouTube Ahora es Jessica Alejandro He enseñado dos americanas Que son las que os voy a enseñar Yo ahora Y me gustaron mucho Pues la primera Que os quiero enseñar Es esta de aquí Marroncita Es un marron Más bien oscurito Creo que ahí se ve Como algo clarito Pero es un marroncito Oscurita Un marron chocolate Me animé con esta primera americana Que tiene sus sombreras Marcan más los hombros Se deja como más Enmarcada la figura Por así decirlo No sé si me explico Y luego tiene Unos bolsillos Que bueno Son efecto bolsillo No hay bolsillo Así que A mí eso me da un poco de rabia Porque yo soy De necesitar bolsillos Y cuando hay falsos bolsillos Me pongo muy nerviosa Porque quiero meter la mano Y no puedo Esta americana Deciros que solo tiene Un botón Que es del mismo color O sea que se camufla Perfectamente con la americana No la he utilizado todavía Me es difícil Encontrar como combinarla Y mira que es fácil Porque me podría poner Una camiseta blanca Unos vaqueros Y esta americana Marrón Que hasta ahora No se me había ocurrido La otra americana Que esta es la que más Me gusta Bueno o la que más partido le he dado Es esta de aquí Que da un efecto Como abrigo en la tela La tela parece La tocas y dices Esto parece Como abrigo Pero no Es abrigo Es un americano Porque no calienta Como un abrigo Esta americana Esta americana Esta de hecho Y dije Si me compro la M Me va a ir justo A ras de pecho Voy a comprarla Un poquito más grande Que así me quedará mejor Pues no lo sé Yo creo que no me queda bien Yo creo que no Porque de hombros Se me cae Y se me ve sujetador Es que es muy rara Es bonita Pero es rara Entonces yo no sé Qué hacer Yo dije Ostras Un crop top Voy a animarme Con un pantalón alto Y con un corte Diferente del jersey Que los hombros Que tiene así un corte Repto Tal cual Pascual Las sombreritas Que tiene así como Un flujidito Que te da como Más volumen en el hombro No 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 he aceptado En esta ocasión Esta prenda No sé qué hace Está ahí en el armario Ocupando espacio Porque no me veo yo En este crop top No me veo Lo siguiente que os voy a enseñar Es un conjunto Que en verdad Solamente se ve Una parte del conjunto Porque la otra parte Del conjunto Está tapada Por la otra parte Entonces voy a enseñaros La parte que no se ve Que es este short de aquí Que bueno No está todo pasado Pero lleva un montón De botones Es este pantaloncito Corto de aquí Blanco como podéis ver Sin ningún bolsillo Y transparenta No mucho Un poco Pero como lleva Es la otra parte Que te lo tapa Ya os lo voy a enseñar Aquí un segundo Es una americana Blanca Vestido Americana blanca vestido Una americana Vestido de color blanco Y esta también Tiene un montón de botones Pero la mayoría Son decorativos Solamente se pasa En dos botones Y luego por dentro También tiene otro botoncito Transparente Para agarrarla Mejor la otra parte Porque esto es muy escotado Y para que no se te va a perrar tanto Pero aún así Es escotado O sea Yo esto lo llevaría Con una camiseta debajo En la página web La chica va muy sexy Pero yo no me atrevo a tanto Esta americana También tiene bolsillos You need pockets In your life Porque sin pockets No vas a ningún lado El siguiente es este vestido Que es el que conjunté Con esa americana Que os acabo de enseñar Hace dos o tres prendas atrás La americana De cuadros Que parece un amigo Que no Pues lo conjunté con esto Junto con un cinturón Aquí Porque es un vestido Bastante ancho Como estáis viendo Es un vestido Color amarillo Mostaza Que me encanta Porque es súper anchito Súper cómodo Le pones un cinturón Donde se haya dicho Y queda un look resultón Con unas botas altas Y esa chaqueta O cualquier otra chaqueta Y queda genial ¿Cuál es la pega? Que el día que lo estrené Lo manché Con guacamole Y enseguida quité el guacamole Pero Ha quedado la mancha No se ve Si no te fijas Si no sabes dónde ha ido No se ve Pero yo lo veo Y lo he le apagado Lo he le apagado Lo he frotado Y he hecho de todo Pero no se va Me subo la manga Hacia arriba O sea Sí, obviamente hacia arriba Ay Miguel Ya estás empezando por el tempezo Y yo subo la manga Hasta altura del codo Y da un efecto Aún más chulo Junto con el cinturón Y todo Es que me encanta Es que me encanta Y luego tiene un botoncito Aquí detrás Para que te quede más Más pegadito al cuello Este siguiente vestido Se lo vi a Vicky Del canal de Gurgur Que no sé si lo he dicho bien Que lo dejaré por aquí Y me gustó mucho Aunque ella también dijo Que era un vestido Bastante finito Y es que es bastante finito Pero aún así Yo creo que le daré utilidad Este próximo otoño Que yo creo que ya Empezaremos a tener Una vida normal Este octubre 2021 Volveremos a la antigua Normalidad Más o menos Espero Esperemos Este vestido de aquí Que tiene un escote así En V Que también Hay que ir con cuidado Porque como Es para que te entre más fácil Es más desbocado Entonces O lo llevas también Con una camiseta debajo O te pones un clip Que es otra opción A la altura Debajo del pecho En la cintura Tiene así un panel de abeja Que te ajusta más a la cinturita Y te marca más la cintura Y queda súper chulo La verdad A mí me gusta mucho ese efecto Y luego la falda Pues es una falda Tipo A Es que justamente Tiene todo lo que me favorece Un poco de escote Que ajuste a la cinturita Para que me marque la cinturita Y luego ya suelto Para que me dé Una figura más Como tipo reloj de arena Y luego las manguitas Pues son así anchitas Y también acaban En un puñito De panel de abeja Este no hace falta Ni plancharlo Así de claro os lo digo Lo sacáis de la secadora Y lo guardáis Y ya está Ni plancharlo Estas son las prendas Ideales Las que no hacen falta planchar Y si me estáis viendo Gente Que aún vive con sus padres Que suerte tenéis Que suerte Por un lado Porque cuando os independicéis Me vais a entender Me estoy volviendo una señora Y esto ya me está empezando a asustar Vamos A la sección de chalecos Y el primero que os enseño Es este chaleco de aquí Muy básico Muy sencillo Es bastante cortito También os lo tengo que decir Y es que me quiero apuntar Y llevo un poco tarde A la moda esta De llevar unas blusas blancas Y llevar chalecos O si no son chalecos Otra cosa que tengo ahí De polipiel Que ahora os enseñaré Pero vamos A esta moda básicamente Opté por este chaleco negro Básico Negro Color básico De toda la vida Porque dije Mira Voy a ver si le doy utilidad Si no le doy utilidad Pues no me compro Todos los otros 400.000 colores que hay Y si le doy utilidad Pues ya buscaré el color Que me guste Para no comprarme los todos Y voy a tener que hacer eso Este chaleco Básico Corto Muy sencillo Muy bonito Como veis Creo que no sé si ya llega a apreciar Pero es algo caladito también Pero bueno Como vas a llevar algo debajo No pasa nada Vale Otro chaleco Es este de aquí Que este ya no sé si se lo vi también A Vicky de Urgur O a Jessica Alejandro Y como me gustó un montón También lo compré Este chaleco Le estoy dando Un uso tremendo Tremendo Este ya como veis Es un poquito diferente Al otro Este es de cuello alto Como una tela de jersey En sí Es como si fuese un jersey Sin mangas Básicamente Porque es que la tela Es ese tipo de tela Y lo chulo Es que tiene aquí Un detalle de un botoncito Y luego como podéis estar viendo Claro que ahí lo apreciáis Es más corto por delante Que por detrás Así que le da un toque más Especial Distinto Llevando un chaleco Y luego el efecto del chaleco Que lleva pues eso Su detalle del botón Y que es más algo Por delante y por detrás Bueno como os he mencionado antes Últimamente voy muy básica Y estoy intentando pues eso Cambiar un poco mi armario Y intentar vestir un poquito Más arregladita De vez en cuando A ver si lo consigo Entonces pues para intentar Conseguir eso Necesito tener prendas Que no sean pues no sé Vaqueros O jerseys sencillos He comprado este pantalón De aquí En este tono Que también habían varios tonos Pero lo mismo que Todo lo que os he dicho Primero prueba uno Y luego ya si te gusta Y lo ves prácticamente Ves que dura Te compras más Es este pantaloncito de aquí En este tono ¿Veis? Que es como un pantalón de vestir Bueno es como no Es un pantalón de vestir De los de toda la vida Lo que no me gusta Del pantalón Lo primero que Cuando yo lo vi Lo vi que dije Esto no me va a estar Esto no me entra Por el culo Directamente Pero Lo conseguí Me entró Me subió Y me pasó Eso es llevarlo al extremo Soldado Así que muy contenta Lo que no me gusta Pues es esto El cinturón Que bueno Que da un toque muy chulo Y me gusta mucho Pero no me lo esperaba así Y es que Me da la sensación Como si fuese De puro plástico Este pantalón Que lleva El típico esto así De villitas Y luego tiene Un cinturón transparente Para sujetarlo más Porque es que esta villita Se abre con mucha facilidad Tiene bolsillos Por delante Y por detrás Tiene de imitación Pues este pantaloncito Es un tono Como habéis podido ver Un tono camel Todo el rato Lo habéis podido ver No sé para qué digo el color Pero bueno Si estáis dando cuenta Que mis tonos Son eso Colores tierra Colores neutrales Algún que otro negro Porque negro es muy básico Y blanco Pero siempre me gusta Pues darle un pop Un pop De color Al look que llevo Para no ir siempre igual Y no verme tan monótono Lo siguiente que os enseño Es una sobrecamisa En un tono verde también Es que el verde Yo creo que el verde Me sienta bien En verdad Yo creo que sí Es una sobrecamisa Que es bastante anchita Pero me gusta ese efecto Es Que no os lo digo Pero ya lo podéis ver A cuadros negros y verde Da un aspecto Como que te lo has intentado Currar un poquito más El look Pero más informal ¿Sabéis? Con ese día también lo he cogido Y nada pues Es una sobrecamisa Súper chula Tiene aquí en la altura Del pecho Dos bolsillitos Que se pueden abrir Se pueden utilizar Y luego a los lados También también tiene bolsillitos Os voy a enseñar una cosa Con la que también Me quise arriesgar Me gusta Pero no sé qué hacer Es esta falda de aquí Polipiel En un tono beige No llega a ser blanco Del todo Y es una falda aplisada Tiene una cremallera En un lateral Por aquí tiene la cremallera Y es una falda Mil Me está más largo De lo que sería Una falda midi Estoy por cortarla Pero esto creo que también Se lo voy a dar a mi madre Para que me lo haga Y ahora vamos a lo que os había comentado Antes Para llevar blusas blancas Y llevar algo O chalecos O llevar esto Un crop top De polipiel De polipiel No, de polipiel Como veis es en un tono negro Tiene una cremallera Por un lateral Para que sea más fácil pasarlo No se abre del todo Y luego los tirantes Pues es algo que veo Que le falla un poquito En el sentido de que Son tirantes estándares O sea que si te llevan grandes Lo tienes que arreglar De alguna manera Para probar cosas diferentes Ya lo estoy diciendo En este vídeo mucho Que aún no lo he utilizado No me he animado Pero espero utilizarlo pronto Y ahora os enseño Otro chaleco Que yo pensaba Que iba a ser muy original Pero antes de que me llegara Ya se lo vi a todo el mundo Por aquí Por mi ciudad Y dije vale Pues no voy a ser tan original Ya lo tiene todo Todo Dios Y pues nada Pues es este chalequito De aquí Que aún así A mí me sigue gustando Porque es que eso También me da igual Es un chalequito Con forma de Con escote de pico En un tono negro Y yo diría Que un blanco No blanco Blanco No blanco nuclear Tirando a baisecitos Porque cuando lo he llevado Con ropa blanca Se nota la diferencia Entre el jersey Y este tono De blanco El estampado Como os digo A partir de los colores Hace así como pata de gallo Este chalequito Que es que de verdad Lo he utilizado un montón Lo siguiente Me compré un conjunto Que no es conjunto Porque van las dos cosas Por separado Como al final También estamos quedándonos Mucho en casa Pues para ir más cómoda En casa Y no ir con el pijama Entonces pues compré Un chándal El pantalón es este Un tono marrón chocolate Es un pantalón de chándal básico Con su montaña al final Con sus bolsillitos Y luego pues aparte Y el body Que es la parte de arriba De este conjunto Pero yo me fui A tallas grandes Para coger este body Porque en tallas No quiero decir normales Porque no son normales Pero en tallas más pequeñas Que yo suelo llevar La M La L Ve ya que a lo mejor Se me va a quedar pequeño Entonces fui directamente A tallas grandes Y me cogí la más pequeña De las tallas grandes Así que me he quedado Un poquito más grande Tampoco me importa mucho El escote Es como cortado directamente Ni siquiera lo han cosido Es como que han cogido Las tijeras Lo han cortado Y se ha abierto aquí El escote Un body también muy cómodo Y el conjunto en sí Yo lo llevo Muy 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 a gusto La verdad Cierto es que La parte de arriba No es muy calentita Entonces tengo que llevar Un batín Pasamos a ya Lo penúltimo Bueno penúltimo En ropa Tengo dos cositas más Que enseñaros Que no son ropa A ver que pasa El botón Aquí El botón No, el botón Este short de aquí En polipiel también Estoy yo muy de polipiel No llevaba cinturón Lleva para que lo pongas Pero no lleva su propio cinturón Este pantalón No tiene bolsillos Ni siquiera tiene la intención De imitarlos Y por último de ropa Os enseño esta camisa Que es muy 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 bonita En la imagen también Tengo que decir que parecía Que fuese una camisa Más formadita Más firme Por así decirlo Es una camisa bastante ligerita Tiene algunas transparencias Por lo que yo Me gustaría más utilizarla Con una camiseta debajo Como veis Tiene así como unos efectos En pelito Como que está rugadita Luego la manga Termina así acampanadita Tiene un escote En pico En V Y luego se ajusta A la cintura Y luego va sueltecita Con un vuelo Pero deciros también Que por detrás Es más larguita Que por delante Con unos pantalones vaqueros Que quedarán súper Sí quedarán súper chulos Súper arreglados Los siguientes que os voy a enseñar Ya son artículos No son prendas Esto de aquí Que lo tengo en la bolsa Porque bueno De momento pues aún No lo he utilizado Y no creo que hasta que tenga Un evento Lo utilice Así que tampoco os puedo decir Si es bueno o no Y son unas cintas adhesivas Para el pecho Tipo lo que Todo el mundo conoce De Kardashian Que se ponía Una cinta adhesiva Para aguantarse el pecho Cuando llevaba Bascotes grandes Pues para eso es esto Está el rollo En un tono piel Y en un color negro No se puede elegir Bueno en los dos puntos Mira me he comprado esta funda Para poder elegir Lo de la cámara Y es transparente Voy a probarla Que no la he probado Una opaca O opaca ¿Aopaca o alpaca? Alpaca Alpaca Esta funda de aquí Para mi móvil Para un iPhone ¿Qué iPhone es? 11 Para un iPhone 11 Y bueno Simplemente Lo cogí por esto Para proteger la cámara Porque ya he tenido En anteriores iPhones Que he tenido Marcances con la cámara De que se me ha caído al sol Y se me ha roto El cristalito de la cámara Y luego para cambiar eso Cuesta un ojo de la cara Simplemente es Esto como veis Una funda opaca Y alrededor es negra Basica así Para que parezca Ya se camufre Y a conocer todo Con el móvil Porque el mío Es negro ¿No? Sí Sí Porque se me ve blanco Ah que es la funda leche La funda de ella Y nada Perfecto Por dos euritos Yo creo que está muy bien Y bueno chicas Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Espero que le deis Deditos arriba Que os suscribáis Si aún no estáis suscritas Y espero veros En el próximo vídeo Gracias por verme Chau Chau Y ¡Suscríbete!